Bueno señores, estamos aquí en nuestro nuevo blog, eh, Grandfriend, estamos aquí con Landia Sumo detrás, DJ Roger, acabamos de terminar aquí la entrevista de Grandfriend Studio, estamos trabajando siempre, yo saber ahí ya de mi puño y ritmo en todas las plataformas digitales, comprarlo ahí en la tienda de pano, no? Si en la tienda de pano, o si no le dejais un mensaje a Roger ahí en su Instagram, lo dejáis ahí y ya, aquí está de mi puño y ritmo, estamos aquí ahora mismo en Roger Music Studios, San José señores, no venir sin llamar porque no nos van a abrir la puerta, no, 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 en la patria y luego, yes, estamos aquí esperando, ahora en un rato vamos a irnos para casa, estamos saliendo de la casa del DJ Roger, ahora nos vamos a ir, vamos a ir, tú y yo, vamos a ir, vamos a pagar ese taxi, a ver que nos dice ese taxi, mira toda la cola que hay aquí ¿Un co? ¿No vamos a ir de taxi, no? No vamos a ir de taxi, pues pájate de taxi, cojones de taxi, me dice que no vas a ir de taxi Señores, vamos a ver lo que tardamos aquí en Pia, en Pia, un taxi Mira, la casa de San Miguel donde metemos todo lo que... ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa el canal! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¿Suscríbete y activa la campanita? ¡Suscríbete y activa la campanita! ¿Por qué ese taxi huele a yuca así? Aquí hay yuca dentro. ¿Qué? Señores, hemos entrado en un taxi. Qué locura. Nos dejamos en James, por favor. Estamos yendo a James, señores. A la City. Seguimos aquí en el atasco de Semu, señores. Los que nos ven aquí desde cualquier parte del mundo, cuando vengáis a Guinea de Guatrua, no paséis por Semu nunca. Cojones, chico. Teo. Aquí en lugar de coches parece que Andy lleva carretillas. ¿Quién me ha matado? Teo. Bueno, aquí se comparte el taxi entre varias personas. Este es el canal conmigo, Landia es uno. Aquí hay varias personas, así que si escucháis voces, hay que saber que estamos compartiendo el taxi con gente. Oh, God. Bueno, salimos de hacerle la entrevista a DJ Roger. DJ Roger ahí porque acaba de sacar el álbum. De mi puño y ritmo. Ya podéis ir a escucharlo ahí en todas las plataformas digitales. Aquí estamos parados en el atasco que crean los conductores de la ciudad de Malabo. No sé cuándo a la alcaldesa se le va a ocurrir venir a arreglar esto que tenemos aquí. ¿Va la alcaldesa o la Dirección General de Tráfico? Quien tenga que hacer este trabajo. Vamos a ver cuándo a la alcaldesa. Vamos a ver cuándo se va a pasar. Vamos a ver cuándo se va a pasar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!